¿Sabes que el 40% del consumo energético en las ciudades se produce en edificios? ¿Que mucha de esta energía se pierde por el mal uso? Calefacción o aire acondicionado a tope, equipos obsoletos o que se utilizan mal. Todo ello hace que el coste se dispare. ¿Cómo evitarlo? Optimizando el consumo, es decir, con una buena gestión energética. Una gestión global. ¿Cómo lo hacemos? Con una monitorización y análisis y gestión de consumos, un diagnóstico de las instalaciones y equipos, la optimización de las instalaciones y la adaptación del suministro. Con una gestión inteligente, las empresas ganan en competitividad, las ciudades son más sostenibles y nuestra vida más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.